Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenos días mi gente, bienvenidos a otra edición de NotiDecan Hoy estaremos hablando sobre lo que será la tercera edición del Gran Salón de la Moda El evento que se estará llevando a cabo en el Centro Comercial City Mart de Zona Grande Este evento se estará realizando el sábado 15 de febrero a las 4 de la tarde ¿Qué más nos dice? Bueno, a ver, en este evento estarán importantes modelos Estarán modelos profesionales y modelos en formación También podemos nombrar entre ellos a Carla Vieira, Brenda Corcha y Casey Bello, entre otros También estarán certificando a un grupo de modelos como modelos profesionales En cual ellos presentarán su tesis sobre el reciclaje Y bueno, ¿qué nos cuentas, Adrián? Y sí, también estará el fotógrafo Adrián Alemán, quien tomará las fotos en este gran evento También tendremos invitados especiales como Maite Delgado, Germán, Marco, entre otros Para adquirir las entradas deben asistir a la Academia y Agencias Modelos de la Casa Y ahí le conseguirán las entradas a un precio de tan solo 250 bolívares fuertes Y sí, hoy en el programa tenemos a una modelo de la gran Academia Agencia Belalcázar Kelly Pérez Bienvenida Gracias, gracias por la invitación Les grato de libre y está con ustedes Bueno, yo les voy a comentar sobre el Salón de las Modas y la Academia Belalcázar Las chicas están haciendo un árbol de trabajo en las coreografías Vamos a tener grandes diseñadores en el Salón de las Modas También nos acompañan ciertos diseñadores internacionales como nacionales También vamos a tener artistas como Chayanne, David Bisbach y Nacho Recuerden que las chicas comentaron que las entradas están en 250 bolívares No se las pierdan Lo pueden contactar también por la Academia Belalcázar No sé qué más ¿Qué has sabido sobre las fechas de cambio que han tenido? Sí, sí, yo he visto en las redes sociales que habrán dicho que primero era para noviembre Después para diciembre y ahorita dicen que es para febrero En realidad yo no sé qué es lo que pasó Yo creo que fue porque Por el dueño de la Academia Que habían dicho que se fue de viaje O sea, que se había ido con el dinero, con todo De hecho, había fotos que lo mostraban Se fueron un grupo de la Academia junto con él Y que él fue en un gran crucero Bueno, mi fuente dice lo contrario Mi fuente dice que él fue de crucero Pero no nos van a otorgar Cambiaron la fecha porque no nos otorgaron ese centro comercial Porque fue expropiado por el gobierno ¿Qué fue? Ahora nos cambian para City Mar Y ahí vamos Es mucho mejor Está mucho más amplio Y va a estar más elegante O sea, que los cambios fueron a favor Exacto, yo había escuchado hablar que en la entrada de López y en el evento Este, iban a ser como un circo O sea, el tema era como de circo ¿Tú estás incluida en ese, en esa entrada? Sí, claro Este, estamos incluidas varios, varios modelos Estamos, tenemos a Adelie también Y tenemos a Helen Varias, varias chicas que estamos en ese círculo Bueno chicos, se nos está acabando el tiempo Me pueden seguir por kellyperez.com No olviden contactarnos por nuestras redes Y comprar su entrada que estará genial El Salón del Amor Y bueno, llame a mis parías por Facebook Y yo a mi por Twitter Y bueno, nos veremos en otra próxima oportunidad Chao Hasta luego Visítanos www.pelancasar.com